Pelota por la banda derecha para Dilan Ferreira, avanza Dilan Ferreira, velocidad, corre Dilan, sigue corriendo, sigue corriendo, levantó centro, ¡el hino! ¡Gol! ¡Progreso! El balón de Dilan Ferreira, corrió por el filo de la cancha, punta derecha como win, a gran velocidad, levantó centro, ante vio la humanidad de Diego Eleno Rodríguez, se elevó para cabecear, levantóse para cabecear la pelota y la metió junto al pote derecho, anotando el tanto de la apertura, ¡progreso uno! ¡Ferrocarril cero! Jugada total del gaucho con Dilan Ferreira, Dilan Ferreira fue por la derecha, levantó el centro y allí entró Diego Eleno, metiendo la pelota en el trampero, gana progreso uno a cero, 23 del segundo tiempo, Diego Eleno y su humanidad para cabecear. La jugada más vieja del fútbol, no por eso menos productiva, el desborde, el centro atrás, el de la muerte y el cabezazo del nueve, así fue como siempre, como siempre será la jugada más vieja del fútbol, termina en gol, saludó la bandera, Diego Eleno, esa torre que tiene el gaucho para pasar a ganar y meterse definitivamente en la liguilla. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Le va a pegar el peladito, allí vino para el peladito Fernández en el área, bailotea por derecha, centro, ¡el Eno! ¡Gol! 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 De progreso, Diego Eleno Rodríguez y termina el partido, el balón que vino del tiro libre para el peladito Fernández, donde la juega adentro y Diego Eleno la metió en el arco del Mari Rosa, ha ganado el gaucho 2 a 0, entró bien Diego Eleno, entró bien Diego Eleno Rodríguez, anota a los 23 el primero y a los 50 del segundo tiempo, el segundo progreso se metió en la liguilla, ganó 2 a 0 frente a Ferrocarril en el Goyenola. Si bien hay desajustes defensivos en Ferrocarril, hay un gran movimiento de Diego Fernández, que va a picar al vacío, que encuentra solo y hace otro movimiento para sacarse encima el marcador y tira al centro de la muerte, y ahí estaba el 9, el centro delantero para cerrar el partido, progreso 2, progreso en la liguilla, Ferro 0. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.